¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar hoy con un tema muy importante de cara a los intereses y el futuro de nuestro querido Barcelona. Ahora vais a entender por qué. Dentro vídeo. 50 días después de la dimisión de Luis Rubiales, el proceso electoral para elegir el sucesor al frente de la Federación Española de Fútbol continúa en marcha. De momento se mantiene la hoja de ruta diseñada por Víctor Franco, presidente del CSD, que llevará a unas elecciones aproximadamente a mitad de marzo. A pesar de que hay unas controversias, de que hay una recusación por parte de Miguel Galán diciendo que la comisión gestora debería convocar ya inmediatamente las elecciones. No parece tener mucho sentido que se celebren unas ahora, antes de que acabe 2023, y otras con una nueva asamblea apenas dos meses después. Con este escenario empiezan a surgir posibles nombres entre bambalinas de candidatables a esa presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Por un lado, algún miembro de las actuales federaciones territoriales que podría salir de forma consensuada entre todos. No parece fácil porque hay una fragmentación de opiniones. Ahí aparecen tres nombres. El de Paco Díaz, presidente de la Madrileña. El de Salvador Gomar, presidente de la Valenciana. Y el propio Pedro Rocha, que estaría planteándose seguir al frente de la Federación Española. Creemos que ninguno va a conseguir un consenso abrumador por parte de las territoriales. Y aparecen otra serie de nombres provenientes de fuera, del entorno federativo, que vendrían a renovar esas estructuras de la Federación. Hablamos ahí de Rami Abucar, de Suárez, el que fuera presidente del Valladolid. De alguna mujer como Elvira Andrés o Matilde García Duarte, que podrían también salir a escena. Pero el nombre que ha cobrado más fuerza en las últimas horas, que es de consenso y que estaría apoyado por todos los poderes fácticos del fútbol español, es el de Mateu Laoz. El ex árbitro internacional que se retiró la pasada temporada cuenta con el apoyo de los principales clubes, incluso de la Liga, también del Consejo Superior de Deportes, de algunos presidentes territoriales, de las bases del colectivo arbitral. Una serie de avales que le convierten en un perfil muy adecuado y casi favorito, aunque todavía él no se ha pronunciado, de hecho todavía no está convocado el proceso electoral. Pero le convierten en un gran favorito de consenso para ser el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Mateu Laoz, el que fuera árbitro internacional, que por tanto también está muy bien relacionado con las instituciones tanto europea como mundial. Es hombre de máxima confianza de Pierluigi y Colina y podría ser el sucesor de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol. O sea, vamos a ver, éramos pocos y parió la abuela. El peor árbitro de la historia de la Liga y el peor árbitro del pasado Mundial de Qatar. Recordemos que Qatar lo han echado del Mundial por ser el peor árbitro del Mundial, el que intentó echar a la Argentina de Messi del Mundial del partido que jugó contra Holanda. El anticulé de Mateo Laoz va a ser, o tiene toda la pinta, de que va a ser el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto es otro escándalo. Es que vamos de un escándalo a otro. Esto no para. Gente de la caverna por todos los lados. Yo creo que Laporta tiene que tener cuidado, ¿eh? Esto, y en verdad lo digo, fuera bromas, esto no pinta bien. Si a gente como el anticulé y el madridista confesado, el peor árbitro del pasado Mundial de Qatar, y uno de los peores árbitros de la Liga, ¿eh? Tiene pinta de qué va a ser el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Laporta y el Barça tienen que tener cuidado con este señor. Lo digo muy en serio. Esto puede ser un problema para los intereses del Barça a corto y a largo plazo. Ahí lo dejo. En referente a la actualidad del Barcelona, aquí tenéis parte de la última entrevista que dio Víctor Roque a un famoso medio culé. Dentro de vídeo. ¿Quién fue el primero una vez se hace oficial que Víctor Roque ficha por el Barça? ¿Quién fue el primero del fútbol que te llamó? ¿Lo recuerdas? Antes de cerrar, Araújo. Araújo mandó mensaje para Canóbel. Canóbel falou, ven al Barça, ven jugar con nosotros. Y después Rafinha. Rafinha me mandó mensaje. ¿Y qué te dijeron? Que están esperando, que están ansiosos para jugarnos juntos y cuando llegaran ian me ayudar a adaptar bien. Sabemos también que Xavi se comunicó contigo. ¿Qué es lo que te dijo? Sí, sí. Primera vez Xavi me ligó junto con Deco. Falaron que estaban felices por haber fechado con Barcelona, que estaban me esperando lá y que iba a me ayudar de toda forma. No como un entrenador también, como un amigo fuera de campo. Bueno, pues lo que ha dicho Víctor Roque en la entrevista, que los primeros jugadores que han hablado con él después de fichar por el Barcelona fueron Ronald Araújo y su compatriota Rafinha le han dicho que le van a ayudar a adaptarse al Barça y Xavi y Deco también le han llamado, le han dicho que están muy felices de haberle fichado y que esperan tenerle en el equipo lo más pronto posible. Y como sabemos, ya es casi seguro que Víctor Roque va a aterrizar la ciudad con Dal a finales del próximo mes de diciembre y empezará a jugar el Barcelona a partir de enero del 2024. Y ahora vamos al temazo principal. Ayer saltó el bombazo. El Barcelona le interesa el fichaje de la araña Julián Álvarez. Fuentes muy importantes aseguran que tiene una cláusula de tan solo 50 millones de euros. Y como está el fútbol hoy en día, es una auténtica ganga la cláusula de la araña. Sabemos que el gran objetivo del Manchester City, el todavía club de Julián Álvarez ahora mismo, es renovar a Erling Haaland para alejarlo del Real Madrid. El Real Madrid lo tiene entre ceja y ceja y el gran objetivo de Pep Guardiola es renovar, y una vez por todas, al brutal delantero noruego. Se habla de que la nueva ficha de Haaland será de nada más y nada menos que de 50 millones netos al año. Una auténtica locura. Y como ya sabemos por tema de fair play de la UEFA, es prácticamente imposible mantener a los dos delanteros juntos, Julián Álvarez y Erling Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Fuentes cercanas al club aseguran que el Barcelona ya tiene decidido al 100% traspasar a Robert Lewandowski a la Liga de Arabia Saudí en el próximo mes de enero por una cifra que rondaría los 100 millones de euros. Las mismas fuentes afirman que el Barcelona pagará la cláusula de 50 millones de euros de la araña Álvarez en el próximo mercado invernal. Y de esta manera ni Pep Guardiola ni el Manchester City pueden poner pegas al fichaje de Julián Álvarez por el Barça porque se trata del pago de su cláusula. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos! ¡Vamos!